Hola y bienvenidos a otro episodio del videoblog de Miguel Lozano. En esta ocasión el episodio va a ser algo distinto. Cuando empecé a hacer mis videos, sí quería hablar de estos temas que he estado utilizando o hablando en diferentes videos, pero también a veces quería hablar de anécdotas personales que siento que pueden ser relevantes y le pueden interesar a alguien. Y en este caso eso es lo que voy a hacer. En este videoblog que es de cultura y tecnología, en esta ocasión quiero hablarles sobre mi experiencia en el Festival de Libro Infantil y Juvenil en Guerrero Negro. Me invitaron en 2019 a presentar uno de mis libros allá y pues fue una verdadera odisea y les quiero contar todo lo que pasó y todo lo que vi en esa semana y más o menos cómo estuvo la cosa, así que vamos a ver esto. Antes de empezar a contarles mi anécdota, mi triste vida, quisiera advertir primero que este episodio va a ser el primero que voy a grabar en dos partes. Esto para evitar que se hagan episodios tan largos como hubiese estado haciendo como de 40 minutos, 35. Pues realmente no quiero que sean tan largos, pero tengo mucho que decir y sigo y sigo y sigo y de repente no me di cuenta y hablé 40 minutos. En esta ocasión lo voy a partir en dos y voy a continuar el resto de la historia en el siguiente video. Y otra cosa que les pido por favor es que se suscriban a este canal si les gusta el contenido y que lo compartan a gente que les gusta. Y también acuérdense que pueden apoyar este proyecto en el Patreon a partir de un dólar y ustedes pueden ayudar a que se mejore mucho esto. Y aparte tener más recursos que realmente yo estoy poniendo de mi bolsa hasta el momento. Esto sucedió en 2019. El 2020, todo el mundo se está quejando hoy en día de que el 2020, el peor año y es lo peor. Pues para mí el 2019 fue muy malo, fue un año que estuve en una depresión horrible. Terminé hasta con una psicóloga y ella me dijo que a lo mejor me recetaba antidepresivos. Fue la primera vez que yo escuché eso en mi vida, nunca pensé que alguien me lo iba a decir. Pero bueno, sucedió. Entonces eso como que me movió un poco el tapete. Y decidí como estrategia para salir de la depresión, decir que sí a todo. O sea, si alguien me invitaba a algo, si alguien me proponía algo, decía que sí. Automáticamente como Jim Carrey en la película este de Sí Señor. Aunque ni siquiera la he visto, pero me imagino que se trata de alguien que empezó a decir que sí a todo. Y él iba súper bien, pero hubo un punto donde ya no pudo decir que sí a todo. Que tuvo que decir que no a algo. Me imagino, no la he visto. Pues así más o menos fue mi vida en el 2019. De hecho, cuando estaba investigando las fotografías y todo para hacer este video. Me di cuenta de todo lo que hice en el 2019. Fue muchísimo. O sea, pero muy seguidito. Yo estaba dando clases en la Facultad de Artes de allá de Ensenada. Y pues tenía una alumna, bueno, una alumna que se llama Claudia González. Y Claudia González nos platicó a muchos ahí en la facultad. Tanto alumnos como maestros. Que estaba a punto de realizarse el primer festival del libro infantil y juvenil en su ciudad. Que ella es de Guerrero Negro. Guerrero Negro es una ciudad que está en Baja California Sur. De hecho, está donde está la división entre Baja California Sur y Baja California Norte. Prácticamente ahí está Guerrero Negro, ¿no? Del lado de Baja California Sur. Entonces, Claudia nos platicó a todos que iba a ser como, nos íbamos a ir como una semana. Iba a haber maestros que iban a dar talleres y a otros alumnos. Todos en la facultad enfocados como en dar talleres a los niños, a los jóvenes de allá. Yo nunca había ido pues a Guerrero Negro. No tenía nada por qué ir. Ni siquiera de pasada había ido. Y hasta ese momento la feria iba a ser en abril y todo estaba en orden. Todo bien. Muy emocionados porque todos íbamos a ir. Pero resulta que a la organizadora el gobierno le prometió fondos para realizar el evento. Pero no le dijeron cuándo. No le dieron el dinero a tiempo. Y tuvo que posponer el evento hasta junio o mayo. No me acuerdo. Pero fue tiempo después. Como pusieron la fecha justo a finales del semestre, resulta que ahora nadie podía ir. De los que ya habían dicho. Porque estaban justo. Y yo también la veía bien difícil. Pero estaba en mi postura de sí, voy a decir que sí. Esto es una nueva experiencia. No he ido para allá. Quiero conocer lo que sea. Vamos. Y así me armé de valor. Y creo que era la última semana de clases donde estaba todo bien pesado. Donde pues vamos. Y bueno, antes de ir, yo hablé con la organizadora por teléfono. Y ella me dijo que iba a invitar a muchos escritores de particularmente de la Ciudad de México. Y soltó varios nombres. Ahorita no me acuerdo todos los nombres que dijo. Pero me acuerdo que había dicho Julián Herbert, Luigi Amara y también el caricaturista Trino Camacho. Según iban a ir. Y yo, órale, suena legítimo, ¿no? O sea, son escritores reconocidos. Trino Camacho, yo soy súper fan. No tanto de sus caricaturas. Fíjense, soy más fan de su programa de radio que se llama La Chora Interminable. En Radio Universidad de Guadalajara. Y también en YouTube. Está en La Chora TV, que es su canal de YouTube. Junto con otro caricaturista que se llama Gis. Ambos de Guadalajara, ¿no? Entonces yo le decía a mi papá cuando tenía 8 o 9 años. Le decía, yo de grande quiero ser como Walt Disney. Y mi jefe me decía, mejor ser dentista. Es lo que me dedico yo. Y pues no le hice caso. No le hagan caso a sus papás. Entonces yo dije, perfecto, vamos, ¿no? Como ya no íbamos a ir tantos de la facultad. No hubo transporte que nos iban a prestar el camioncito de la facultad. Entonces pues nos fuimos en un carrito de Claudia. Habrán de saber ustedes que el camino de carretera. Desde Ensenada hasta Guerrero Negro. Dice Google Maps que son casi 10 horas de camino. 10 horas. Yo recuerdo que hicimos como 8. Yo creo que íbamos muy rápido en algunos momentos. Pero son como 600 kilómetros, ¿no? Nos turnamos a manejar, Claudia y yo. Íbamos tres personas en el carro. Iba la profesora Diana María, que fue la única que sí pudo ir. Claudia y yo. Entonces, si no han recorrido la baja en carro. Pues algo que se tiene que hacer al menos una vez en la vida. Sobre todo si son de aquí de Baja California. Bueno, la vegetación es increíble. Todos los escenarios desérticos. No se ve como si no hubiera habido una persona en toda la historia de la humanidad ahí. Y creo que eso es verdad, ¿eh? O sea, realmente está todo desértico así intacto. Lo único que muestra que ha habido seres humanos en este planeta es la carretera. Si no fuera por eso, estaríamos ante un territorio totalmente inhóspito. O sea, como que nadie ha estado ahí bien padre. A mí me gustó mucho, me impresionó mucho. Tomé muchas fotos en el camino. Lamentablemente no pude tomar muy buenas fotos porque íbamos en movimiento. Entonces, simplemente tomaba lo que podía. En un punto, el genial de yo, me salí de la carretera y la llanta golpeó en la tierra. Y perdí un poquito el control. Y pues, no nos pasó nada, ni le pasó nada al carro afortunadamente. Pero nos dio un susto y nos detuvimos un poquito a comernos una naranja que se nos pasara el susto. Y ya, pero eso sí fue 100% mi culpa. Y bueno, solo hicimos una parada porque justo como a medio camino hay una gasolinera y una tienda y así. Donde llegamos y realmente es un punto donde tienes... Hay una gasolinera que tienes que echar gasolina ahí porque la siguiente está a cientos de kilómetros más adelante. Solo hay como un... Nos topamos en el camino como una mesita con tanques de gasolina. Así como que estaban vendiendo súper cara por si se te acababa. Al final de cuentas, llegamos ese mismo día a Guerrero Negro. Yo me quedé hospedado en una casa de huéspedes de la empresa. Más adelante les voy a platicar qué es la empresa. Pero cuando llegué a Guerrero Negro me di cuenta de que todo el mundo hablaba de la empresa. Y todo giraba alrededor de la empresa. Así que es algo súper importante. No más que eso yo creo que va a ser para la segunda parte. Pero me hospedé en un lugar bonito que tenía un lugar para comer y la comida estaba buena. Y al día siguiente anduve recorriendo. Y durante los cuatro días o cinco que estuve ahí, estuve recorriendo. Les quería mostrar algunas fotos que tomé en Guerrero Negro para que vean más o menos lo que me encontré. Porque a mí me encanta caminar. Soy un metiche. Ya les dije en las preguntas sobre los suscriptores que los lugares turísticos... A mí no me gustan tanto los lugares turísticos. Sino me gusta conocer lugares distintos. Yo salí muchos días a caminar a ver qué me encontraba. Y me encontré lo siguiente. Bueno, aquí hay un letrero que dice... Mientras más basura menos especies hay. Esto lo pusieron en un lugar donde la gente a veces se va a tomar y todo. Y tira latas y tira mucha basura. Entonces está muy apropiado. Fíjense que el lugar donde yo me quedé... Luego me platicaría Claudia que ella fue mi guía turística durante todos estos días. Que la empresa construyó un fraccionamiento para los empleados. Si tú eres empleado de la empresa... Básicamente la empresa es la exportadora de sal de Guerrero Negro. Pero les voy a hablar más de ella más adelante. Pero si tú eres empleado de la empresa... Te pone en casa. Y es un fraccionamiento muy bonito donde todo está limpio. Está súper bien. Parece hasta un fraccionamiento del otro lado. Y no pagas renta, no pagas luz, no pagas agua. Creo que ni gas. Eso es lo que me acuerdo. Vi este, el Malarrimo. Se llama un restaurante desde 1974. Y me horroricé. Bueno, me escandalicé un poco. Porque encontré no uno, sino dos restaurantes de comida china. Pero ninguno de los dos tenía letras chinas. ¿Qué clase de restaurante de comida china es ese? Este se llamaba Dragón Bahía. Y el siguiente se llamaba Doña Tila. Nunca había visto un restaurante de comida china así. La verdad, no lo probé. Y bueno, yo como siendo de Mexicali, pues me escandalizo porque pienso que todo restaurante chino que se respete tiene que tener letras chinas, como el Dragón Oro, que es de aquí de Mexicali. Algo así me imagino yo. Pero bueno. Otra cosa, la iglesia. Esta es una iglesia de Guerrero Negro. Iglesia Católica. ¿Pueden creerlo? O sea, yo la verdad estaba totalmente desconcertado de que era ese edificio hasta que pregunté y me dijeron. Y por cierto, creo que fue construida por la empresa también. Muchos de ustedes conocen Facebook, pero no conocen Facebook. Este lugar que conocí allá. Y esta foto la subí al Instagram y me dieron como dos likes. A nadie le dio risa. A mí se me hizo una gran idea. Disculpen mis ideas de marketing. Esta es la librería Baja Books. Esta es la librería de la organizadora del festival del libro de Guerrero Negro. Que pues era la única librería de Guerrero Negro. Y también pues ese festival era el primero. Es porque ella llegó a Guerrero Negro que se hizo todo ese movimiento. Ella lo hizo. Buscó el apoyo y todo. Este es un esqueleto de ballena. Que hay en un parque ahí muy céntrico enfrente de la empresa. Y esta foto la puse porque una cosa que me llamó mucho la atención de Guerrero Negro es que es bien pequeño. O sea, es súper pequeño. Lo puedes recorrer a pie bien fácil. Y busqué en Wikipedia en ese momento y me enteré de que tiene como 13 mil habitantes. O sea, 13 mil. Ensenada tiene 300 mil y se me hace una ciudad bien pequeña. Pero entonces todos los lugares a donde íbamos con Claudia. Claudia saludaba a todos. Conocía a todo mundo. Igual íbamos manejando por la calle. Y es de estos pueblitos donde la gente se detiene si va en sentido contrario. Y se saludan y empiezan a platicar de carro a carro. Porque todo el mundo se conoce. Y aparte no vas a estorbarle a nadie. No hay tráfico. Entonces es bien cómodo. Estos lugares a mí me gustan la verdad. A mí me llaman la atención. Hay gente que se desespera pero tienen su encanto. Esas son algunas de las cosas. Luego viene la Feria del Libro. La Feria del Libro se realizó en el Salón Fundadores. Que es de la empresa. Creo que es algo sindical. Es para el sindicato o algo así. Pero bueno. Entonces ahí lo vemos totalmente vacío. Con un pequeño escenario. Unas sillas. Para que fuera el público. El primer día. Fue un día muy bueno. Porque fue mucha gente. Se pusieron ahí. Todas las Ferias del Libro. Realmente ya casi no venden. O sea no venden solo libros. Ahora venden un montón de cosas. Venden comida. Venden cuadernos. Venden ropa. Venden juguetes. Venden de todo. Hay puestos de todo. Y esa no fue la excepción. Tenían muchas cosas. Artesanías y demás. El único puesto de libros. Era el de Baja Books. O sea eso fue muy extraño. Era una feria. Un festival de libros. Con una sola librería. Y resulta que mucha de la gente. Que había dicho que iba a ir. Canceló a último minuto. Muchos de los escritores. Cancelaron. Incluso a Trino Camacho. Quien yo quería conocer. Canceló. Y no pudo ir. Se enfermó. La presentación del libro. Que creo que presentaron. Luigi Amara. Que él había escrito. Algunos de estos libros. Y Trino los ilustró. Presentaron algunos libros. Que eran dirigidos. A niños y jóvenes. Que hablaban sobre temas. Como la corrupción. O el bullying. Creo que era un libro. Que se llama. Los calcetines solitarios. Presentaron. Pero tuvo que ser. Por videoconferencia. Porque Trino no pudo ir. Porque se enfermó. Hablaré un poquito más. De estas presentaciones. Ahí en la fotografía. Se puede ver a. A Araceli. A Luigi. Y a Javier Peñalosa. Que fue. Otro de los. Escritores. Que si fue. En esa presentación. Pero también hubo. Muchas otras cosas. Por ejemplo. Las secundarias. Aprovecharon. Para que los estudiantes. Hicieran. Una exposición. Sobre un libro. De literatura clásica. ¿No? Y pues ahí. Los niños. Hicieron su presentación. Y este. Pues todos felices. Aunque fue tan divertido. Como ver a niños. De secundaria. Que exponer. Aquí tenemos. Una foto de. Claudia. Y Araceli. En. Un poquito antes de la. De que empezara el evento. ¿No? Y también. En la página de Facebook. Hicieron alguna transmisión. En vivo. Aquí se ve a. Claudia. Y también grabé algunos videos. ¿No? Hacer cojines. O ponerlas en un cuadro. Una recamada de los niños. Y también. Es un preferido. Trabaja a ella. Según el diseño. Que les guste. Ella puede. A ver. A ver. Bueno amigos. Los invitamos a que dejan aquí a la expo de artesanal. Que está dentro del festival. Este es el 2019. Este es un stand que está muy bonito. Sobre todo en el que son productivos aquí de la región. Posteriormente Claudia hizo una presentación sobre su trabajo artístico. Que está muy padre. A mí me gusta mucho lo que hace Claudia. Mi idea femenina. Regresa mucho a la primitividad. De. De como mujer. No solamente el hecho de que como mujeres demos vida. Sino que como mujeres para mí. Aprendí en este proceso. Como una aceptación completa de mi cuerpo. Y de como mi cuerpo podía decir muchas cosas. ¿No? A partir de. Pues de dar vida a mí. Y estuvo muy interesante ¿No? Pero ahí hubo bastante público. Porque precisamente las. Todas las escuelas de Guerrero Negro. Llevaron a los alumnos. Entonces era un mar de gente. De muchachos. De niños y todo. Y también la gente de Guerrero Negro. Pero pues era uno de los eventos de la ciudad. No hay mucho que se haga. Mucha gente fue. Y aquí podemos ver una foto. De como están los chicos de secundaria. ¿No? Viendo las presentaciones. Y todo. El problema fue. Yo tenía. Pues a mi cargo. Un taller ¿No? Yo iba a dar un taller de cuento. Para niños y jóvenes. Pero justo cuando llegó. Como a las 2 de la tarde. Que era la hora de salida de la secundaria. Todo mundo se fue. Los chicos de secundaria se fueron. Las personas. Todo mundo. Pero todo mundo. Y quedó totalmente desértico. Y el programa de la Feria Libro. Involucraba actividades todo el día. Como desde la mañana hasta la noche. Y de repente se quedó sin nada. Y a mi me tocaba dar el taller ese. Entonces básicamente. Mi taller quedó cancelado. Automáticamente. Porque no había absolutamente nadie. Y eso era algo de lo que iba a ser los 4 días. Yo iba a presentar mi libro. Hasta el último día. Y bueno. Y durante el transcurso del día. Hicieron otras presentaciones de libros. Que tenían que ver con los cochimis. Con el merrendo. Que es un animal del cual voy a hablar. En un momento. Entonces hubo varias presentaciones. No fue solo. Y también hubo talleres ¿No? Hubo un taller que hizo la profesora Diana María. Que a eso fue precisamente. Donde los niños recortaban algunas figuras. Y hacían teatro de sombras. En la foto quizá no se nota tanto. Pero estuvo muy padre. La profesora lo grababa. Y los niños hacían alguna representación. Con sus figuras en esa pantalla. Translúcida ¿No? Claudia estuvo impartiendo talleres. De cómo utilizar el barro. Ella es muy buena usando barro. En gran parte de su obra. De hecho es la única que conozco. Y que maneja el barro bastante bien. Y pues estuvo interesante ¿No? Varios chicos de diversas escuelas. Se acercaron. Y aquí está la botarga. De oficial de la feria de libro. A ver adivinen. ¿Qué animal es? En efecto. Es una ballena. Este se los juro. Y tiene un letrero que no se alcanza a leer. Pero dice me gusta leer. Y también hubo bailables. Por parte de escuelas. Por parte de grupos folclóricos. Y demás. Y pues fue algo interesante. Les digo fue un evento muy folclórico. Porque como feria de libro. Pues si nos salió debiendo. Luego Claudia. Quiere platicarles también. De que Claudia. En un punto. Me invitó. A visitar la reserva. Y sus papás también. Me invitaron a visitar la reserva. Del berrendo peninsular. ¿Qué es esto? El berrendo es un animal endémico. De la península de Baja California. Durante el siglo XVIII y XIX. Se casaron muchísimos de estos animales. Al grado que casi llegaron a la extinción. En 1998 había como entre 150 y 175 berrendos en total. Y es un animal único. No hay en otra parte del mundo. Es un animal que tiene muy parecido genético con los antílopes. Y es un animal muy bonito. Miren esa foto. Yo estoy muy orgulloso de esta foto. Para empezar. Porque es un animal que tuvo el privilegio de fotografiar. Era un animal en peligro de extinción. Y aparte es precioso. Vean eso. Y estaban en ese momento cuando fuimos a verlos. Los animales estaban comiendo. Si se darán cuenta. Pues el ambiente es bastante desértico y muy plano. Aquí está el reglamento para entrar en la reserva. Realmente es un espacio muy abierto que está acercado. Los berrendos no pueden salir de ahí. Y de hecho los tienen separado por sexo. Los hembras y los machos. Y hay un programa de reincorporación. Que ya en el 2020. En la última noticia vi. Ya hay 523 berrendos. De manera que este programa está funcionando. Vean estos animales. Afortunadamente los pude fotografiar de muy cerca. Pero siempre a través del cerco. Esa foto. Un berrendo descansando. Con otro al fondo. Este es un berrendo bebé. De los recién nacidos. Que en 2019. Ya debe estar grande. Pero pues un animal majestuoso. Aquí se ve como los está uno viendo a través del cerco. Esas son las hembras. Los machos son los que tienen cuernos. Aquí estoy yo con un berrendo. No soy mucho de tomarme fotos. Pero si quería una foto con ese animal. Entonces. Aquí tenemos la foto de ese animal precioso. Y un berrendo. Esta foto me gustó mucho. Porque parece sacada de la nueva película. La del Rey León. Pero no. Es Baja California. Y hasta aquí llegamos. En esta primera parte. De mi viaje a Guerrero Negro. En la segunda parte. Veremos cosas muy interesantes. Como una entrevista con Claudia González. Me da mucha intriga y curiosidad. Cómo ves el pueblo. O sea. Como que. Claro que para mí es muy normal. Ver todo este tipo de cosas. Que para ti. Es como que guau. ¿No? Súper impresionante. Pero. Pero sí. O sea. Se me hace muy chistoso. Cómo lo. Cómo lo percibes. Es como todo el área de la exportadora. Y así. Tales. Y además. Uno de los momentos más incómodos de mi vida. Fue en esa feria del libro. También sobre el cementerio de Guerrero Negro. Que es increíble. Es algo realmente increíble. Pero. Esto es solo el inicio. Recuerden que este proyecto se puede apoyar en el Patreon. Y con el Patreon tendrás privilegios extra. Como toda mi presentación en Guerrero Negro. Y también una plática que dimos allá. Tanto Luigi como Javier y yo. Sobre literatura. Y la voy a poner completa en mi Patreon. Recuerda que puedes acceder por un dólar. Y recuerda que te puedes retirar también en cualquier momento. Si quieres solamente aportar un dólar. Te suscribes durante un mes. Y luego te desuscribes. Claro que si puedes aportar más. Hay más beneficios a tu disposición. Acuérdense que están en las redes sociales. En Mastodon. Instagram. Diaspora. Tengo un grupo de Whatsapp. Y que mis videos también están disponibles. En Library. Y el archivo de internet. Cualquier comentario será bienvenido. Muchas gracias por ver este video. Y no se pierdan el siguiente episodio. Donde voy a platicar más sobre esto. Les honorable the best I F Veh me jomera. Chao. Chao. L convocado. Chao. Chao. Es que ya un niño tiene la vida pareja siempre. Chao. 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 Chao.